¡Aprieta dos veces y griega! Porque el animal emblema de gamers Llega a descontrolar tu teclado Aplicar triángulo Y transportarte a mundos digitales Donde la aventura siempre la pones tú Analiza desde una perspectiva nueva Una de las industrias más grandes del mundo Rocío Mieres Es Pixel Racón En RadioDemente.com Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien Soy Rocío Mieres Puede ser que me conozcan o no de internet y redes sociales Como Chío Investigadora Porque soy una Chío Y suelo hacer investigación Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo De Pixel Racón En donde vamos a hablar de distintas temáticas En relación a videojuegos Desde porque son la razón de nuestro existir Porque nos gustan tanto Los recuerdos que tenemos Sacar un poco el crítico que tenemos dentro Y hablar sobre la industria Que es lo que está pasando Que se va a recuperar Blizzard O no se va a recuperar Blizzard Y también un poco De lo que yo me siento más acapella O más seca O más pro Y que es Que es lo que dice la academia Y que es lo que dice la ciencia Sobre los videojuegos Dicho lo anterior Nuevamente sean muy bienvenidos Y Vamos a hablar de Que es lo que nos convoca esta semana Para los que me estén viendo O no me estén viendo Mejor dicho Entré en la pasta de jugar Los Ark Así que Esta semana no va a haber Videojuegos Vamos a estar así Pegando MMORPG Así que si me quedo pegada Es porque ¡Oh, lucecitas! Y el poder del anime Bueno Y vamos a empezar Esta semana Una de las cosas De las cuales Vamos a estar Hablando Tiene que ver O sea Yo quería Hablar De otro tema Más en específico Porque Ya encontré Un paper Muy interesante Lo subí a Instagram Y quería Que habláramos De eso Que tiene que ver Sobre La importancia De la representación En videojuegos Sí, de nuevo Pero esto tenía que ver Con Las diferentes Disidencias Y Estaba lista Lo tenía preparado Y todo Pero Esta semana Entre medio Surgieron otras cosas Que me hicieron pensar Que Había que darle Espacio A este Otro tema ¿Cuál será Este otro tema? Se preguntarán Bueno Han salido Tres Si no es que Cuatro noticias En relación A problemas Relacionados A consumo De videojuegos Y ustedes Se preguntarán ¿Y esto En qué afecta El boca? Porque si Es algo que hemos Hablado No pocas veces Realmente Y tiene que ver Bueno Voy a partir Diciéndole los casos Mientras hablamos Sé que es un poco Extraño hablar Sobre estos casos Mientras estoy jugando Y tomando café Pero bueno Uno Son Uno de los casos Es un chico De 15 años En Pakistán Que Mata A su familia Partiendo Por los hermanos Cuando Los padres Van a revisar Mata a la madre Mata al padre Creo que fue Con un arma De fuego Realmente No me interesa Mucho Recordar Esos detalles Arregló La escena Del caso Como para que Pareciera Que él había Estado dormido Y los atacantes No lo habían Visto A él Y mantuvo Y mantuvo Ese Como Esa narrativa Ese discurso Durante una semana Hasta que Los informes Policiales Y de los peritos Dijeron Es que Sabéis que No cuadra No da Así que Hay que ser Eres sospechoso Literalmente Ahí el chico Lo que después Dice su Su narrativa O lo que vuelve a decir Siento que Algunos monos De acá De los malos Se parecen Al uniforme De la Assassin's Creed Del original Ya Volviendo Como que Su nueva narrativa Era que estaba jugando Puji Que Se había ofuscado Por Rachas De malos juegos Y que Dado eso Había Ido a atacar A su familia Pensando En que Estos iban A revivir De la misma forma En que lo hacen Los personajes En los juegos Al final Yo creo Ahí En lo personal En este caso En específico A mí Sin ser profesional De la salud mental Me parece Bastante Como se dice Sospechoso Que haya tenido Al principio Un comportamiento Tan frío Y calculado De Matar De forma Sistemática A la familia Y generar Una cuartada Para después Para decir Que es por Los videojuegos Como si es Que fuera Un tema De haber perdido Contacto Con la realidad Y confundir Fantasía Y realidad Yo creo Yo creo Que acá Es un poco Más Con mucho Expiatorio Nuevamente Teniendo En consideración Que como les decía Yo no soy Un psicólogo Yo me voy a hacer Difusión científica Yo he leído Varios temas Pero no soy Una persona Capacitada Para hacer Diagnóstico Y lo otro Que esta información La tenemos Después de que ha pasado Por varios filtros Varios periodistas Que pueden o no Haber respetado Ciertos Protocolos Como de Probidad O de Como si Como lo podría decir Como protocolos De mantener La noticia No solo Sensacionalista Que es lo que a mi Me preocupa Muchas veces Con esta Como con esto Sino que Mantener la información Real Entendiendo O como Lo menos Embellecida Posible Entendiendo Que es un caso Que se está Investigando En la actualidad Y que Tiene A un menor De edad Como se dice Involucrado Posteriormente A eso Hay Un Otro caso Esta vez En España Que De Otro chico De 15 años Y esto es un poco De los casos Como que yo les hablaba Al principio En el podcast Que Que me parece Un poco Como interesante Pero más gratuito Un chico Un chico Que Lo describen En general Como Tímido Había tenido Buenas notas Había estado Teniendo un bajón De notas Y de asistencia Pero Siempre Un buen Chico Nunca Nada De los cuales Uno se debiera Como Preocupar Porque Cumplidor Trabajador Ustedes Saben El drill Básicamente Y el tema Que sucede Acá O lo que Se dice Es que Él tiene Una Pelea Con la Madre Debido A sus Problemas Como De rendimiento Estudiantil Y Lo que Este chico Hace Finalmente Es Atacarla No Roba La escopeta De su padre Y Ataca A la Madre Con Esta Cuando Los hermanos Van a ver Que es lo que Sucede El resto De familia Va a ver Que es lo que Sucedió Este Nuevamente Los mata Con esta Misma Arma Y Esconde Los cadáveres En el Cobertizo De la Casa Por Una Semana Posteriormente A eso Cuando Su escuela Llama Para ver Por qué No ha Asistido A clase Lo que Hace Este chico Es que Disculpen Cafecito A la Mañana Declara Que Está Infectado Con COVID Y Que Por lo Mismo No puede Asistir Cuando Empiezan Las Alertas En Específico Por No Solo Que No Asistido A Clases Sino También El Olor De Descomposición Que Empiezan A Tener Estos Cuerpos Empieza La Investigación Y Se Dan Cuenta Que El Chico Lleva Viviendo Todo Ese Tiempo Con Los Cadaderes Mientras Jugaba Y Estaba En Internet La Madre Le había Quitado El Acceso A La Clave Del Wi-Fi A Internet Y Creo Que También A Su Consola Un Caso Problemático Extraño Difícil Podemos Decir Todas Esas Cosas Pero Que Cuando 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 Empezó La Pericia Tradicional De Los Periodistas Empezaron A Entrevistar A Compañeros De Colegio Profesores Etc Y Y Ahí Vuelve A Salir Un Viejo Amigo Y Es Que Cuando Se Dice Sorry Estaba Un Poquito Desconcentrada Y Es Que Él Había Estado El Último Tiempo Muy Pegado Jugando Videojuegos Y Que Eso Había Llevado A Que Se Se Quedara Pegado No Durmiera Y Estuviera Teniendo Problemas De Comportamiento Entonces Acá Yo Insisto Que Como En El Otro Caso Tiene Que Haber Un Una Raíz Mucho Más Específica Que Simplemente O No Los Videojuegos Son Adictivos Entendiendo Que Hay O sea Los juegos Y los videojuegos Tienen Mecánicas De Engagement Para Tratar De Mantener Al Jugador Jugando Tu Juego Ahora No Es Lo Mismo Que Distintas Mecánicas De Distintos Tipos De Juego Tienen O Llaman A Ciertos Tipos De Jugadores Por Lo Tanto Eso Significa Que Lo Que A Tu Amigo Se Queda Enganchadísimo Jugando A Otros No Le Interesa Es Un Poco Como El Libro Los Gusto De Música Con Lo Cuál Tu Te Puedes Quedar Pegado Y Otra Que Eh Sabéis Que Más Mejor Que No 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 Vibra Conmigo Con Los Videojuegos Somos Más Receptivos Sobre todo Con Estos Como Los Relojes Que Se Van Cumpliendo Pero No Es Así Como Un Shot De Cocaína Ni Por Si Acaso Si Fuera Eso Serían Ilegales Hace Bastante Rato Entonces Vuelve A Entrar Esta Discusión Y Hay Una Última Noticia Que Salió Hoy Día Y Es Que Una Madre Exige Que Salud Pública Reconozca Y Diagnostique A Su Hijo Con Agarofobia Que Lleva Una Cantidad De Años Un Poco So Es Sin Salir De Casa Estando En Internet Y Jugando Videojuegos Después De Tener Un Episodio Depresivo Por Haber Tenido Un Bajón Importante En El Rendimiento Académico Lo Cual Lo Lleva A Desistir De Completar Su Educación Superior Y Que Con Eso Ha Llevado Una Cantidad De Años Como Les Decía Importante Sin Querer Salir De Su Habitación Es Más Creo Que Tengo La Noticia Acá En Mi Celular Se Voy A Buscar Mientras Les Dejo Acá La Otra Pantalla Necesito Otra Pantalla Computador Bueno Eso Otro Tema Ya Déjenme Buscarla Ya La noticia Dice Madre pide ayuda Por su hijo Lleva 10 años Encerrado Jugando videojuegos Y exige Que le Dagnostiquen Agorafobia Para quienes No Sabe No Sabe Para quienes No Saben La Agorafobia Es El Miedo A Salir A Encontrarte Con Personas Estar En Espacios Abiertos Tiene Una Definición Más Exacta Pero Esto Nos Va A Servir Para Que Entendamos Que Viendo Series Películas Estoy Desesperada Y Que Necesita Ayuda Para que Él Se Recupere Cuenta Que El Verano Pasado Si Tuvo Que Salir A la Calle Obligado Por Primera Vez Porque Tenía Los Dedos Hinchados Y PUS Quiso Que El Podólogo Fuera A casa Pero No Atendía En Ella Asegura A Excepción De Ocasiones Como Esta Este Chico De 32 Años Pasa Su Madre Cuenta Que La Universidad De Málaga Donde Estudia Su Ejo Sacaba Buenas Notas Y Al Mismo Trabajaba Para Ganarse Su Dinero Pero Tuvo Un Bajón De Rendimiento Académico Y Decidió Dejar De Estudiar Sin Embargo El Dentonante Para Abandonar Las Relaciones Sociales Se Produjo Por Una Lesión Deportiva Tras Dejar De Los Estudios Ya Salía Muy Poco Se Lastima La Rodilla El Médico Lo Mandó A Mes De Reposo Y Ahí Se Acabó Como Ven La Noticia Tiene Que Ver Con Un Tema De Salud Mental Súper Estructural Que Se Relaciona A ver Si Este Nillo Es Mejor Que El Que Tengo No A ver Qué Más Muy Relacionado Como Y Lo Que Tienen Que Ver Ahí Los Videojuegos Es Que Son El Punto Específico De Evitación Más Cómodo Y Popular Más Que El Hecho De Realmente Tener Por Así Decirlo La Culpa Y La Razón De Todos Los Males Entonces Y Va A Estar Un Poco Difícil En General ¿Cómo Se Dice La Temática Del Consumo De Videojuego Y Bueno Para Que No Lo Sepan Además Ya Sorry Es que Me Acabo De Comprar Una Espada Mejor Que La Que Tenía En El Juego Bueno Con Todas Estas Noticias Ha Vuelto A Salir Y Exaltarse En Específico En Muchos Ámbitos Sobre Todo Acá En Chile En Lo Que Es Como Han Salido Estas Noticias Estas Noticias Que Les Comento Incluyendo Algunos De Bullying Digital Que Nuevamente Llevan A Casos Terribles En Donde Adolescentes Han Decidido Quitarse La Vida Espero Que Youtube Y Spotify No Me Shadow Banen Por Los Temas Que Estoy Tratando Posa De Café Bueno Ha salido Nuevamente O ha resurgido Y la han mostrado Como nueva Organización Mundial De la Salud Decreta Que el consumo De videojuegos Es una Enfermedad Mental Mental Y una Nueva Problemática Bueno Como Profesional Del área No de la Salud Mental Pero Investigación En Videojuegos Y Fusión Científica Y Estar Metido En Programas De Consumo Responsable De Videojuegos Les Puedo Decir Que Efectivamente La Organización Mundial De La Salud Habla Sobre El Consumo Problemático De Videojuegos Pero Esto Lo Lleva Siendo Mínimo Desde El Año 2017 ¿Qué Significa Eso Entonces Significa Que Uno Están Aprovechándose Y Un Tema Un Poco Ético De El Miedo Actual Que Está Teniendo La Población Con Estos Casos Que Han Salido Dos La Mayor De Los Profesionales De La Salud Mental Dedicados A Temáticas Digitales Que Incluyen Los Centros De Estudios De Oxford Y Glasgow No Están A Favor De La Definición Exacta Que Está Utilizando La Organización Mundial De La Salud Para Hablar De Consumo Problemático De Videojuegos Debido A Que Representan Mucho Más En Este Momento Una Sensación De Pánico Y De Echar La Culpa A Lo Más Nuevo Que El Hecho De Realmente Hacerse Cargo De Lo Que Está Sucediendo Como A Nivel De Política Pública Internacional Y Problemas Sistémicos De La Cantidad De Casos De Depresión Que Hay En Este Momento Sobre Todo En Gente Joven Que Llevan Al Suicidio O Problemas Estructurales Como Como Que Estamos Hablando De Porque Un Chico Va A Perder Control De La O sea Contacto Con La Realidad Y Va A Decidir Por Ejemplo Tomar Una Escopeta Para Atacar A Su Familia Eso No Es Culpa Los Videojuegos Eso Tiene Otras Muchas Explicaciones Que No Sabemos Por Que Se Necesitaría Saber Más Del Contexto Que Otra Cosa De Lo Que Podemos Saber Ahora Por La Por La Prensa ¿Qué Más Tenemos Ahí En Específico Como Para Que Rinda El Día De Hoy Pero Déjenme Bueno Dado Lo Anterior De Toda Forma La Discusión Sobre Consumo Problemático Sobre Todo Como Estrategia Editativa A los Videojuegos Que Es Lo Común Y Que Se Hizo Con Casos Muy Extremos En China Sobre Consumo De WoW De World of Warcraft No Tiene No Tiene Asidero Al Consumo De Nuevos Videojuegos Sobre Todo Que No Tengan Que Ver Con Como Como Se Lo Explicó Con RPG O Second Life Y Bueno Ya Saben Lo Que Yo Pienso De Varias Cosas Si Es Que Me Conocen Por Redes Sociales O Han Visto Mi Trabajo Y Otro De Los Problemas Como Que Se Estaba Dando Bastante Como Ya Llegan Y Gritan Y Hicen Todas Estas Cosas Y Para Cerrar Hoy Día Con El Ronteo Está También Como Se Llaman Salió Las Nuevas Gráficas E Imágenes De Alloy De Horizon Y El Diseño De Personaje Está Tan Tan Brígido Que Como Se Dice Que Se Ve En El Diseño De Personaje Con Una Tarjeta Que A Mí No Me Va A Dar Ni Por Si Acaso Hasta El Vello Facial A Ese Nivel Como De De Trabajo Y Realidad Así Brígido Le Están Poniendo El Juego Y Salió Un Chico Por Twitter Que Ha Sido Vilipendiado Por Su Comentario Que Se Le Ocurrió Preguntar Por Que Alloy Tenía Barba Si Como Escuchan Preguntando Por Que Tenía Barba No Se Que Da Tenía La Versona Que Hizo Este Comentario Al Parecer No Era Un Comentario Troll En El Sentido Si Voy A Ser Como Que Soy Agüeonado Hoy De Motions Youtube Me De Ser Pére Pueden Estar Diciendo Carabato Filo El Tema Tema Sé que es un poco hipócrita mientras estoy jugando los ARC en donde estoy con un microchor y tacos aguja. Y tengo ese movimiento sensualón de videojuegos tradicionales. Pero hay que entender como que este juego fue testeado principalmente en China y en Rusia. Así que no le vamos a pedir peras al olmo, por así decirlo. Es problemático en ese sentido, sí. Y sí hay todo un tema de game design, como lo comentábamos creo la vez anterior. En donde el hecho de por qué solo ciertas clases tienen avatares femeninos y especializaciones súper específicas. Y personajes masculinos tienen otras. Entonces no puede ser una muscular waifu en full armor en este juego. No tienes que ser un barbón musculoso con full armor. Y los bardos de soporte o apoyo solo pueden ser mujeres. Y casi siempre, para los que están en YouTube, tu personaje femenino se va a ver de esta forma. Porque todos sabemos que menos armadura es más armadura. Pero bueno. Staff. Cosas de la existencia. Y que el equipo de desarrolladores llegó a decir que generar cada uno de los nuevos personajes para hacerlo de hombre o mujer. Porque ni hablar de incluir personajes no binarios en estos juegos. O que se vean andrógenos en este caso. Es que necesita recrear. Es lo mismo que hacer una clase nueva. O sea, el diseño de personajes es lo mismo que hacer una build de clase nueva. Lo cual ha llevado a muchas discusiones por parte de gente que son desarrolladores. Entre otros. Que es como... Entonces tu juego está mal hecho. O está ahí puro... Puro bluffiando, por así decirlo. Que es como si de verdad tenía ese problema. Es que hiciste mal tu juego. Pero bueno. A ver cuánto nos queda. Hoy sí, estamos justitos. Eso va a ser el ranteo del mapache hoy día. De diversas cosas. Recuerden, las mujeres tienen vellos en las caras. Por no decir pelos en distintas partes del cuerpo. Aparte que a veces se deja pestañas. Los videojuegos no son la causa de todos los males. Y tengan ojo con el game design de sus juegos. Y quiero recordarles un tema. Si es que hay padres hoy día escuchando o en algún momento. Que su hijo se pegue un atracón en videojuegos. Por ejemplo, salió algo. Se va a juntar con los amigos. O se va a pegar una maratón. Es igual de problemático o no. Que si lo hiciera con películas. O series. O no sé. Maratón de fútbol. Lo que sea. Se les llama atracón. Cuando son muy seguidos. Es problemático. Si su hijo es profesional y genera contenido como yo. Probablemente con son más horas de videojuego. De lo que posiblemente estemos que un jugador casual. Y eso. Los dejo. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy día. Los lo veo. Pásense por el Instagram de Radio Demente. Por su Twitter. Pásense por los míos si es que quieren. Déjenme sus comentarios. Comenten acá en YouTube. Y con eso los dejo hoy día. Y bueno. Y la tradicional. Quédense porque hago una playlist con todo el kokoro. Seguramente esta va a estar heavy hardcore metal. Y nos vemos la próxima semana. Ah. Y como datito. Para los que no estaban. Para los que llegaron hasta el final. Que no sé si les va a interesar escucharme. Hay un documental. En donde se ve al vocalista de Twister Sisters. En aquellos años 80. Hablando en el congreso norteamericano. Sobre lo que significaban las letras. Las líricas. Y el consumo para menores. De letras de heavy metal. No me acuerdo cuál es el apellido. Pero se llama D. Y la verdad. Si ustedes lo escuchan. Es básicamente la misma discusión que estamos teniendo hoy día con los videojuegos. Que es como. Si usted ve a una mujer desnuda. Un hombre desnudo en la portada. ¿Cree que es un juego propio para menores de edad? Háganse responsable. Conviva con su hijo. Tratemos de tener una vida más amable entre nosotros. Descanse. Tome agua. No sirve el cafeíne. Etcétera. Yo les dejo ese dato. Mírenlo. Está súper súper interesante. Nuevamente como yo digo. La culpa es del rock and roll. Los divorcios. El internet. Los videojuegos. Y el heavy metal. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Nunca viste los videojuegos como lo hace ella? No te apenes. Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres. Es nuestra Pixel Racón. En RadioDemente. Punto C. ¿Nunca viste los videos?